En esta preparación para el centenario de la Pascua del Beato Luis Variara, queremos resaltar los propósitos que marcaron huella en su vida. Luis Variara, valiente y decidido desde su temprana edad, se trazó metas y las cumplió. Lo constatamos en sus cuatro propósitos, que lo van encaminando hacia las multidades. Primer propósito. Quiero hacerme santo a cualquier precio. ¿Qué debo hacer para ser santa? Como nos dice San Francisco de Sales. Hacer todo por amor, nada a la fuerza. Porque es la fuerza del amor la que nos impulsa a ser siempre bien al estilo de Jesús. Quiero hacerme santo a cualquier precio. Todavía un poco llegaremos al monte del amor. Sed santos, porque yo soy santo. La santidad tiene un precio. Todos tenemos que trabajar para llegar a ese grado de perfección. El Papa Francisco nos exhorta. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo y ofreciendo el testimonio de cada día, en las dificultades diarias, en el lugar donde nos encontremos. Luis Varela expresaba el ambiente deseo de ser santo. Me esforzaré, sufriré, me humillaré. Nada importa con tal de llegar a ser un verdadero salesiano. Grato a vos, aceptad mi promesa y dame fuerzas para cumplirla. Cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. ¡Gracias!